Qué belleza de mujer, es hermosa, es valiente, es arriesgada, es superada, tiene un montón de cosas a favor, Taki. Muchas gracias. Vamos a sentarnos ahí, mira, en el living, ahí en el almohadoncito para vos. No, ahí, mira, ahí vas a estar, ahí te vas a lucir más. Quiero que te luzcas mucho. Gracias. Bueno, gracias por venir, Taki. Por favor, gracias por la invitación. Estoy muy contenta. ¿Estás contenta? Sí, estoy muy contenta. Vos querías mucho contarle a la gente, en otras oportunidades te hemos contado de tu relación con Ricky Maravilla. ¿Cuántos años estuvieron juntos? Y estuvimos como, sí, 15 años, ya son 15 años. 15 años, muchísimo. Muchísimo. ¿Él fue quien te lanzó en la carrera musical? No, en realidad yo estaba haciendo moda internacional en ese entonces. Trabajé en Australia, estuve trabajando para una empresa de Nueva York. De hecho, hace unos días estuve por West Hollywood. Y yo lo conocí a Ricky en ese proceso que yo estaba como recuperándome mentalmente, quizás emocionalmente, ¿no? Por muchos sucesos que habían pasado en mi vida. Así que cuando lo conocí a él estaba como muy necesitada de afecto y yo creo que él es lo primero que me dio ese afecto. Ajá. ¿Fue un hombre que te trató bien todos los años que estuvieron juntos? Sí, tuvimos nuestros antibajos y bueno, también algunas cosas que él ya tenía, digamos, de su vida. Nunca entendí el tema de la relación, si fue una relación porque a pasar de los años yo me iba como enterando de alguna... ¿De qué? ¿De infidelidades? Ah, era infiel Ricky. Era infiel, sí. Tenía muchas mujeres a su alrededor, mucho éxito. ¿Vos sufrías con las infidelidades o las asumías? ¿Sufrías? Yo callaba mucho. Callabas mucho. Callaba porque no quería perder a esa persona que había de alguna manera llenado un poquito ese... Cuando el corazón está quebrado, ¿no? Sí. Vos venías de una historia, mirá, de muchas cosas, de drogas, embarazo interrumpido, ataque de pánico. Yo quería saber bien todo porque es como tanto, ¿no? Tuviste un tema también de embarazo, de donación de óvulos, bueno, abandonada por su padre. Viviste en la calle. A ver, ¿cuántas cosas te han pasado, Taki? ¿Vos le querés contar a la gente por todo lo que has pasado y cómo lo superaste? Porque eso, en definitiva, es lo que quiero que la gente, ustedes, escuchen. Bueno, yo soy una persona cristiana. Soy muy creyente y siempre me aferré, me aferraba a Dios. Yo decía que en algún momento todo eso iba a terminar y yo iba a poder superar todos esos obstáculos. Pero sí, fue muy difícil, sobre todo cuando yo quería estudiar, quería ser alguien en la vida, quería ser una profesional. En principio yo no quería ser artista, no quería ser artista ni modelo. Fueron cosas que se fueron dando y bueno, agradecida a Dios porque salieron bien y aparecieron ofertas laborales. Pero yo no podía darle a la gente en ese momento, no sentía poder darle algo que yo no había recibido. Claro, ¿vos fuiste abandonada por tu papá? Bueno, ¿qué querés? Sí, fue muy triste, algo que yo recuerdo mucho de mi padre cuando, recuerdo que un día que no di más, le pedí ayuda. Bueno, por su respeto a él, no voy a decir dónde, pero le pedí ayuda y ¿sabes qué me dijo? ¿Qué te dijo? Así es la vida, la vida hay que afrontarla. Me dio una fruta, fue horrible, fue horrible, me dio una fruta y me sacó afuera. Y te dejó, librada a tu suerte. Y ahí es donde vos encontrás gente que te ofrece drogas. Ellos en principio me dijeron que había dos caminos. Yo no debía haber nacido, mi padre ya lo había comprobado. Yo, yo hoy día es un ser que los quiero mucho, mis padres los adoro y yo creo que, bueno, por algo son las cosas, pero en ese entonces necesité de él y fue ahí donde caí. Caíste en la soledad, agarraste drogas que te ofreció otra gente. Y siempre hay una persona ahí queriendo ayudarte a superar... El mal momento con algo malo, porque las drogas son malas. Sí, quizás yo en ese momento me olvidaba de todo, me olvidaba de quién era, yo no sabía cómo me llamaba. Mi nombre real es Nathalie Hasselbaum. Taki Nathalie fue como crear otra persona, porque yo no quería ser esa persona que no podía dar un ejemplo. Y sinceramente, Yushito, te digo que es un tema que nunca lo había comentado sobre la fruta. Fue muy tonto, pero me dolió mucho en el alma. Claro, claro, porque te abandonó, te dio algo como para decir, arreglate. ¿Y cómo llegás a vivir en la calle, no? Porque yo recibí, una tía mía me dijo, yo te recibo mi casa, podés venir a vivir conmigo. Y yo estaba muy contenta porque podía estudiar y de pronto su esposo empezó como a mirarme con otros ojos. Claro. En ese momento sentía que era, no sé, era terrible, era como algo... ¿Empezó a acosarte sexualmente? Sí, sexualmente. Empezaba a querer hacerme regalos y yo no aceptaba nunca. A veces me iba a dormir y ese momento donde mi tía se iba a trabajar y yo me quedaba sola con él... ¿Tenías miedo? Tenía miedo porque llegó a tener como una obsesión de querer incluso en un momento hasta agredirme. Claro. Porque yo no lo aceptaba. No lo aceptaba. No lo aceptaba. No accedías a su requerimiento sexual. Entonces le dije a mi tía... ¿Qué hiciste? Tía, yo tengo donde irme, ya conseguí un lugar, no quiero molestar más y era mentira. No tenías un lugar, te fuiste a la calle. ¿A dónde te fuiste? ¿A una vereda? Sí, al principio. Después decidí venir a Buenos Aires y seguí en la vereda. En un momento me robaron. ¿Te robaron cuando vivías en la calle? Sí. ¿Qué te fuiste? ¿Con todas tus cosas, tu ropa? No, no tenía casi nada porque en cada lugar donde me recibía ni algo sucedía, o sea, con algún hombre o quería sobrepasarse, yo abandonaba muchas veces el lugar y sin llevarme nada. ¿Vos no sufriste abusos de chica? No, no, gracias a Dios no. No tuviste abuso. Pero casi... Intrafamiliar. ...en estas situaciones, sí. Ajá. Y aparte que lugares que yo iba o quería contar mis cosas o amigas o incluso muchas familias, es como que cerraban las ventanas. Uy, ahí viene la persona que va a querer que le cocine una cosa así, ¿viste? Claro. Y no, era... Yo me sentía culpable, sentía culpable de haber nacido, sentía culpas de no ser una buena hija. Y cuando se dio lo de modelo, lo del arte, también por ese lado dije, bueno, Nathalie, si tu padre no te quiso cuando eras chica, quizás... Yo veía que los artistas, todo el mundo los aplaudía y los quería. Claro. Yo decía, a lo mejor si me convierto en algo así, él volvería a quererme. Y ahí te aferraste a Ricky. Sí, totalmente. Te aferraste. Fue como un padre para vos. Yo lo vi como un padre. Es como un padre al principio, sí. ¿Sí? ¿Él se enamoró de vos? ¿Llegó a enamorarse? Yo creo que no, porque siempre él me remarcaba y me decía, yo estuve una sola esposa y vos no significas eso como para... Ajá. Y yo a pesar de... Qué interesante, mirá lo que es tantos años estar al lado de un hombre, lo queremos a Ricky, lo quiero. Pero digo, ¿no? Y que ese hombre haya dejado ese lugar respetable, por decir así, a su primera esposa, a la madre de los hijos. Es cultural muchas veces esto, ¿no? Y a vos te tenía como, digamos, una mujer a la que le gustabas, pero no te daba un lugar de importancia, digamos. Yo creo que nunca fui algo tan importante. ¿Nunca fuiste algo importante? No, no fui algo tan importante. Quise serlo, yo quise crecer, porque yo al lado de él estaba creciendo. Sí. Y empezamos muy mal cuando yo a veces quería quejarme o hacía quizás alguna queja porque no me gustaba la actitud de sus amigas. Y él me decía, vos no sos mi esposa, no te metes. Ajá. Me doyía terriblemente. Es tremendo, pero a mí lo que me encanta de Taki, todo de ella, su historia de cómo ha salido adelante. Porque es una mujer que ha tenido que sacarse de encima acosadores, no podés confiar en la familia, irse a vivir a la calle. Bueno, después una relación con Ricky, que lo queremos a Ricky, pero ella nos dice que nunca la puso en un lugar realmente de importancia, de respeto en su vida. Pero ella se ha transformado en una cantante, en una mujer que viaja a otros países, va a Estados Unidos y trabaja, va a Europa y trabaja. Y hoy vas a cantar. Quiero que esta entrevista, que es un poco triste, termine con una canción de las que vos haces. ¿Te estás por ir de viaje también ahora a trabajar? Sí, Dios quiere el 20 de mayo nuevamente a West Hollywood. Y bueno, sí, agradecida también con las personas que me reciben allá y siempre me dicen, Taki, seguí adelante. Vos valés, tenés que dar un ejemplo a muchas chicas, quizás, como así yo recibo tu ejemplo, Yushito. Gracias, qué hermosa. Sí, claro, nos apoyamos unas a otras para salir adelante. De paso, también agradecer a Hugo Castro, tu representante, que es el que nos está gestionando siempre que vengan tan lindas visitas. Bueno, vas a cantar, Taki. Y a mi amiga Esther, que siempre me acompaña. Y a tu amiga Esther, por supuesto, que vino también. Hermosa, hermosa. Cuánta gente que te quiere y te ayuda. Me das un segundo que quiero dar una recomendación, pero nos preparamos porque terminamos el día con los alfajores, con Facu y Pochi, por supuesto, y cantando con Taki, Natalí. Muy bien. Así que bueno, distribuidora Jorgelina, mayorista de artículos para kioscos, con envíos sin cargo a Cava y Gran Buenos Aires. Tienen ofertas semanales y grandes sorteos, Titi. En distribuidora Jorgelina encontrás los mejores precios todos los días. Mira. Lo vemos. Distribuidora Jorgelina, mayoristas de artículos para kioscos, envíos sin cargo a Cava y Gran Buenos Aires, ofertas semanales, grandes sorteos. En distribuidora Jorgelina encontrás los mejores precios todos los días. Bueno, acá estoy. Ay, espérenme, por favor. Unas galletitas estaría buena. Se me cae todo acá, tengo que agarrar las galletitas. Para el maravilla, Facu. Porque vamos a comer los alfajores que son salados, pero yo tengo algo dulce para decirte. Galletitas Dismay es una empresa familiar con más de 30 años en el mercado, acompañando el crecimiento y aprendizaje de todas las edades y con una gran variedad para que puedas elegir, Titi. Nos encontrás en la web dismay.com.ar. Galletitas Dismay, acompaña tu día. Mira. Lo vemos. Galletitas Dismay es tu elección. No te quedes afuera y disfruta de la variedad que Dismay tiene para vos. Vainilla, crackers, limón, coco y más. Visita nuestra web dismay.com.ar. Galletitas Dismay, acompaña tu día. Bueno, muy bien. Estos alfajores ya están listos. ¿Dónde vamos a ver la receta, Titi? En nuestro Instagram, empezar el día oqui y también en cocinandoando-bajo. Bien, muy bien. Gracias, Valentina. Con el día del alfajor acá festejando. Por supuesto, hoy a las 7 de la tarde, el gran regreso de la jaula de la boda. Les mandamos un beso a todos los de la jaula. Mirá la promo, espectacular. Con invitadas espectaculares. Esta tarde, sorpresa, no les digo nada. Pero ahí van a estar el Pollo Álvarez, Cosano, Fabián Medina Flores. Qué lindo. Me encantaría que vengan acá a la mañana, un día. Cómo me gustaría. Hoy todos prendidos a Ciudad Maga sin 7 de la tarde. La jaula de la moda, ¿no es cierto, chicos? Vamos a verlo, Pochi y Facu. Por supuesto, ahí vamos a estar. Nos tienen que invitar y nos tienen que lukear, ¿no es cierto? Vamos lukeados. Vamos lukeados. Ahí desfilamos, vamos con Titi, vamos todos. Bueno, gracias, Valentina. Gracias a vos. Gracias por tus alfajores. Y ahora sí, el tema de Taki, Natali. ¿Cómo se llama, Taki, tu tema? Hotel California. Hotel California, que es un tema de los de antes, espero te lo modernizó. Taki, un aplauso. Y así nos vamos hasta mañana a las 10 de la mañana acá por Ciudad Maga sin empezar el día. Pochi y Facu, hasta mañana a todos. Ahí vamos, bailá, bailá con Taki ahora. Tati, un peek abás. Tati, un... T retreat. Tati, un jugo. Tati, un jugo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!